en, allá en la frontera, Manuel. Pues trece muertos, Ciro, es por lo pronto lo que hemos sabido. Que en Matamoros... Trece muertos. Queda como resultado de diferentes enfrentamientos entre civiles y entre fuerzas armadas y personas civiles que desde muy tempranito, el sábado, comenzaron a alterar la vida de Matamoros y sigue alterada. Bueno. Porque la vida social no ha podido caminar por lo pronto hoy. Ahora, sabemos que es muy difícil el trabajo periodístico. Hemos leído trabajos buenos, valiosos, pero muy fragmentados en la prensa escrita. En internet, algo o poco hemos visto en la televisión. Escuchamos hace unos momentos a la presidenta municipal, pero al menos en mi caso, no sé ustedes, yo sigo sin tener información de qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Le preguntamos, se lo preguntamos a nuestro compañero de Grupo Fórmula allá en Tamaulipas, a Norberto Lacarreire. Norberto, gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Qué pasó y cómo están las cosas allá en Matamoros? Buenas tardes. Sí, Manuel, Marisa, muy buenas tardes. Hola. Bueno, lo que les puedo compartir es lo siguiente. En principio, sí, efectivamente, la vida en la frontera ha estado bastante difícil, pero ya era más espaciada la presencia violenta o la irrupción de algunas actividades de carácter transferido o delincuencial. Dicho esto, el sábado, todavía el sábado se mencionaba, le preguntaba yo a Manuel Teregrinos, algunos de los que están fuera del aire, que bueno, pues algunas personas estaban en algunas redes sociales preguntando cómo está Matamoros, cómo está Reynosa, y la gente contestaba que se encontraban en un buen estado, tranquilidad. A mí es así que el pasado fin de semana, el viernes, estuvo aquí en la región Rosario Robles Perlán, en Reynosa, entregando apoyos como parte del programa federal del combate contra el hambre o la pobreza. En ese sentido, fue el domingo y desde muy temprano cuando en redes sociales empieza a manejarse la aparición o la erupción de brotes violentos en la región. Pero ya de acuerdo a información oficial que emite el grupo de concesión Tamaulipas, se comunica que este domingo 3 de noviembre, o sea, ayer en Matamoros, hubo tres enfrentamientos con salvo de 13 personas muertas, Tiro, Manuel y Marisa, entre ellas una mujer y hasta el momento, y que sepamos, ninguna de las víctimas había sido identificada. Hubo tres enfrentamientos, reitero, el primero ocurrió antes del mediodía en el kilómetro 12 de la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura de una colonia que se llama Esperanza. Ahí se enfrentaron civiles armados quedando solamente, bueno, quedando sin vida, cuatro hombres y una mujer. Ahí les aseguraron dos vehículos de reciente modelo, armas largas y también equipos tácticos, así como municiones. Luego hubo otro enfrentamiento a las 16 horas con 5 minutos en el kilómetro 2 de la carretera Matamoros-Reynosa. Todo esto fue en el sector poniente de Matamoros. Al poniente está la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura de un punto que se conoce como La Joroba. Hay una persecución de elementos de la marina que se han armado, que iban en varias unidades. Hay cuatro mujeres que quedaron sin vida y al interior de una camión que se hizo Calilac, Calel, de modelo reciente, se aseguraron tres armas largas, municiones, chalecos y fornituras. Es a donde van las armas que ellos usan. Y luego hubo un pequeño enfrentamiento que ocurre 15 minutos después, pero ahora ya en otro punto que se conoce como la Avenida del Niño, que por cierto es un área bastante concurrida y es más un domingo. Ahí se cae un tianguis, hay otros comerciales, es un área de cruce para atravesar una parte de la ciudad. Y cuando alguien no quiere, vaya, que va a rumbo a Ciudad Victoria y no quiere toparse con semáforos, agarra esa avenida. Reitero, hay cuatro elementos de la marina que se toparon con civiles armados, les marcaron el ato, fueron atacados por referencia a la agresión y cuatro agresores masculinos quedan sin vida. Pues la gente del Ministerio Público y el Fuerro Común toman conocimiento de los hechos. La otra pregunta que nos hacía decir es, ¿cómo se encuentra la ciudad? Está tranquila, pero sí existe en estos momentos algo de psicosis. O no sé si sea correcto decir también neurosis colectiva. Gente que inclusive hoy procedió a decidir un ausentismo en las escuelas, sus hijos no fueron. Tengo en mis manos, por ejemplo, una circular de una universidad local que pide al cuerpo docente presentarse, pero hasta pasado mañana no se han tenido, como se manejaron redes sociales, y yo lo he confirmado con algunas fuentes palaceras, ya no ha habido, pero existe, bueno, esa especie de toque de queda autoimpuesto. O sea, no institucional, sino autoimpuesto por algunas personas que así decidieran irse a casa muy temprano. Norberto, buenas tardes. Hace un ratito con Joaquín López Dóriga, la alcaldesa de Matamoros, pues hacía la advertencia de que estaban entrando a la ciudad un convoy de hombres armados incluso llamando a la población a no salir de sus casas. ¿No hay más información sobre esto? ¿Se ha confirmado algo? No que yo la tenga, Marisa, no me tocó escuchar la detención de la alcaldesa y por alguna manera, y sin desestimar lo que ella ya ha dicho, porque yo respetaría las fuentes que ella tenga, no sé realmente cuál sería su fuente o por qué se dijo eso. Yo que tenga conocimientos o reportes que se hayan tenido de esto que comenta Leticia Salazar, la alcaldesa de Matamoros, pues no, no lo tengo yo, no en mis apuntes. Correcto. Bueno, entonces más bien medidas de cautela, de precaución de los ciudadanos, que algo determinado por la autoridad. Principalmente, obviamente la autoridad siempre tiene el motivo a la gente que cuando vea un movimiento grave, violento, no se hacía entusiasmo. Porque mira, rápidamente te lo digo, hay gente que por desgracia es bastante prudente, perdón por la expresión o la adjetivación, pero así es, ven a una balacera y salen a tomar fotografías, y eso obviamente pues les pone en riesgo a ellos y a gente que les roba. Y de hablar de información, Norberto, de carácter oficial, más allá de lo que se informó por parte de la Marina, no hay. Nada más, no, y precisamente estaríamos en espera de otra información, que la misma Marina nos pueda proporcionar, si es que lo quieren expresar, lo vayan a expresar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, gracias Norberto. Buenas tardes. Gracias. En fin. Un toque de queda voluntario entonces en Matamoros, por parte de la sociedad. Matamoros, Reynosa, Banderan, Nuevo Laredo, la frontera, Tamaulipeca, difícil, otra vez enfrentamientos, y bueno, y otra vez muy difícil, ¿no?, juntar toda la información. Creo que ya el resumen que nos hacía Norberto ya nos da un panorama mucho más claro de cómo estuvieron los hechos y cómo pues los ciudadanos que han sufrido tantos años estas situaciones pues prefieren llevarla con reserva, con cuidado, ¿no? Observar bien a bien de qué se trata, guardarse. No es que ni la autoridad municipal ni el gobierno del estado hayan impuesto un toque de queda, ¿no? Que queda o alguna medida de emergencia, pero pues la gente dice, vamos a, o parte de la gente, ¿no?, de esa acción. Sí, pero si era una cifra importante, por ejemplo, de ausencias de niños en escuelas en Matamoros, ¿no? Sí. Un 35% de niños faltaron a la escuela. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar...